¡Hola amigos! Buenas tardes Miren, ya Nada más me falta mapear Y eso lo acabo de sacar el lío Para recontar eso, mapear, la cocina ya está El cuarto ya está, el lío se está bañando El cuarto más o menos está Y ahorita vamos a ir a la tienda a ver qué Bueno, Pollo va a ir a la tienda a ver qué Vamos a hacer de comer ahora A comprar algo ¡Hola amigos! Ya terminé de mapear Acabo de acabar A ver si se mira Bueno, ya me apie todo A ver, papas, papas, y yo todo, el baño Este, voy a hacer una sopa de arroz Dejen bajo el bote de la azura Lo subo cuando mapeo Ya son como las dos algo creo Y no me ha bañado Me tengo que bañar Ni siquiera me lavo la cara Es que nomás me levanté Y me puse a hacer las cosas que tenía que hacer Ahorita me voy a bañar No sé, no se angustien Y también hoy vamos a ir a lavar ¿Por qué no podemos agarrar la ropa Que nos ponemos Y tirarla Y volver a comprar? Estoy buscando tomate Para la sopa de arroz Que voy a hacer Salsita de tomate Hacer carne con chile Pollo voy a traer la carne Y pues sí, esto ¡Hola amigas! Ya estoy aquí Estamos haciendo de comer Bueno, estoy haciendo de comer Miren, ahí está la carne con chile Y ahí hay arroz Y voy a calentar ahorita Frijoles Están en el refrigerador Eso se va a llenar los calientos Este Allá está por allá Pollo Hablando de sus businesses Y ahí Ángel está en el cuarto Ahí está Leo ¡Hola Leo! ¡Lio! ¡Hola! Tiene papitis y mamitis Este Vale más que ni metir en chips En la alfombra Que acabo de limpiar Sale buenas tardes No había tenido chance De Grabar Nada Este Me levanté un poquito tarde Me levanté un poquito tarde Este Fue a la tienda Pero fue casi de Entrada por salida Este Llevaba Dos guardaespaldas Pero uno se me durmió En el camino Entonces Había mucho Él tenía que cargar El guardaespaldas Imagínate Pero bueno Aquí estamos Estamos a punto de De comer Echarnos un Un taquito De 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 carnita Más Chequenme Carnita con Rosito Y a fecolitos Y una Roca cola Que no puede faltar Este Ahí está Leo Ah Las tortillas de harina Que no puede faltar Ahí está Leo ¿Está buena? ¿Sí está bueno? Mmm Mmm Aló Diles Hello Sin pelear Es que El El Se me que va a ser De la UFC O algo Porque Pelea con todo mundo Sale pues Que tengan Buenas tardes Al rato nos escuchamos O nos vemos Buen apetit Ya estamos comiendo Provecho Provecho chamacos Hey guys Um Right now Um We're eating That looks so good Flour tortillas Me and my family Here Just eating Everybody's here And even Leo Que soo Que soo Que soo Que soo So yeah Hi amigas Estoy aquí Voy a ver si puedo subir La música de De pollo A su A Pandora De los príncipes del pacífico Voy a ver si la puedo subir A Pandora La otra vez intenté Pero me hacía falta algo Y ahorita voy a intentar Otra vez a ver si Ahorita ya lo puedo hacer Miren me saqué la ceja Diferente Igual pelona Pero Están una de un lado Y otra por el otro Hi amigas Estamos aquí en la casa Viendo el gordo Y la placa Me gusta esta canción De Diana Reyes Este Y pues si Nomás estamos Relaxing Amigas Me voy a Arreglar Me voy a pintar Y ponerme toda así Bonita Lo que pueda Para Voy a No se si han visto Que están subiendo Muchas muchachas Que cantan Como una canción Para contar un dueto Con el commander Este Voy a hacer eso A ver A ver si pegamos chicle Este Que ojalá que si Les denme suerte Y ok Ahorita Ahorita la vuelvo a prender Ya que este Pintada Ya me pinté Me hace falta en los ojos Sombra Verdad Este Me voy a ir a comprar Una laciadora Para laciarme el pelo Porque no tengo Tengo pura pinza Y ya se me descompuso El otro día Amigas Ya estoy Arreglada Ya me lacié el pelo Pero ahora no se Que canción cantar Iba a cantar una que Él escribió Que yo ya grabé Se llama No me importa Pero como que no se No se si cantar esa O una que Que de verdad Que chida Bueno esa esta chida Pero no es como para Demostrar tu talento Y así Así que estoy en un dilema Ay amigas Intente mandar el video Que les dije Pero tiene que ser Con un iphone Y yo solo tengo Un android Así que no No se Lo estoy convirtiendo A ver si Si lo pueden ver Esta vez Pero si no lo pueden ver Tengo que conseguir Un iphone Para Grabar el video Este Yo siento que me salió bien Este Espero y me escojan Ay amigas Ya me acosté Tengo sueño Ya nos vamos a dormir Espero que ustedes Hayan tenido un bonito día Y nos vemos mañana Ok Bye Bye